Compañeros y compañeras periodistas, colegas de la comunicación, amigos y amigas que ejercen la libertad de expresión y prensa en el estado de Oaxaca. Les saluda a su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, miembro fundador y vicepresidente de la zona centro Oaxaca, de compañeros internacionales de periodistas y editores Asociación Civil. Me dirijo a ustedes por la siguiente razón, quienes conformamos el Frente Estatal en Defensa de los Periodistas del Estado de Oaxaca, que ahora ya lo conforman 11 organizaciones, es relacionado a lo siguiente, se está comenzando a promover y como ustedes lo ven en este cartel que ya empieza a circular en las redes sociales, sobre la realización de unos foros regionales que vamos a realizar en torno a la creación de la Ley de Protección de los Periodistas del Estado de Oaxaca. Las reuniones que se han sostenido en la capital del Estado de estas ya 11 organizaciones es sin duda en relación al respeto de los derechos humanos, pero sobre todo el respeto al ejercicio periodístico para fortalecer la libertad de expresión en su ámbito social, y que representa un elemento fundamental para el desarrollo de la democracia y así, indiscutiblemente, como ustedes lo saben, compañeros, compañeras, lo considera la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La libertad de expresión es un elemento fundamental para el fortalecimiento y desarrollo de las naciones democráticas. A efecto de que Oaxaca cuente con una legislación acorde para proteger el ejercicio periodístico, pues quienes conformamos ya este Frente Estatal de Defensa de los Periodistas en el Estado de Oaxaca, hemos acordado realizar foros regionales en los cuales les doy a conocer cómo se van a realizar y de los que ya están precisamente manejados en este cartel que ustedes ven aquí a mi lado, de que ya están circulando las redes sociales y que por supuesto lo haremos llegar a los correos electrónicos de todos los compañeros de los medios de comunicación, no sólo en la capital del Estado, sino principalmente en las regiones de nuestra entidad. El primer foro se tiene contemplado para el 21 de este mes de julio a las 12 horas en Guajuapan de León, en la cual, ¿por qué se pensó en Guajuapan de León? Y que seguramente se va a hacer en las instalaciones de la UTM, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, porque en Guajuapan se pretende juntar a todos los compañeros periodistas de la región Mixteca, la Mixteca Alta, la Mixteca Baja y la región Mazateca. El segundo foro será el 28 de julio al mediodía también en el Istmo de Tehuantepec, posiblemente se realice ya sea en Tehuantepec o Salinacruz. En esta región se pretende concentrar precisamente a los compañeros periodistas de la región del Istmo y de la cuenca del Papaloapan, por la cercanía que tienen por llegar a este lugar. El tercer foro será el 4 de agosto al mediodía también en la región de la costa, en Puerto Escondido se tiene previsto realizarlo, en la región de la costa, para los compañeros que trabajan en lo que es toda la región de la costa, Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco es en Puerto Escondido. Y se cerrarán estos foros en la capital del Estado de Oaxaca, en una conferencia magistral que será dada el 10 de agosto, que será impartida aquí en la capital del Estado, por el licenciado Rogelio Hernández López, que es experto en materia de protección y defensa de los derechos de los periodistas. Es consejero fundador del Mecanismo de Protección a Periodistas, de la Secretaría de Gobernación y Confundador y Primer Director Ejecutivo de la Casa de los Derechos de los Periodistas Asociación Civil. Esta conferencia tentativamente se realizará en el Hotel Casántica, en la calle de Morelos, de la avenida Morelos, aquí en la capital del Estado. Y se cerrará con el cuarto foro, el sábado 11 de agosto, al mediodía, en donde se concentrará todo lo que son los compañeros periodistas de Valles Centrales y la Sierra Sur. El lugar está por definir. Entonces, las conclusiones y las propuestas de esta Ley de Protección al Ejercicio Periodístico será el sábado 18 de agosto, a las 11 de la mañana, en el Casino del Teatro Macedonio Alcalá. Por supuesto que, ¿por qué se organizaron estos foros en estos puntos donde les digo? Porque los consideramos como las partes donde se pueden concentrar todos los compañeros de las regiones de la entidad. Queda abierto indiscutiblemente esta invitación a los compañeros que deseen realizar los foros. Por ejemplo, en la Cuenca del Papaloapa, como decimos, lo preveímos precisamente para que se realizara en lo que es en el Istmo de Tehuantepec por el desplazamiento. Pero si hay algún compañero o compañera periodista de la Cuenca del Papaloapa que nos apoye y que también desee que se realice precisamente en Tustepec o en Loma Bonita o en Valle Nacional, no sé, están en la mejor libertad y por supuesto nos apoyaría mucho para que allí se realice. El hecho de realizar estos foros en estos lugares que les he manejado no es porque los estemos excluyendo. Al contrario, pensamos en que es concentrarlos en puntos donde puedan desplazarse. Pero si ustedes, compañeros, compañeras, que están en la Cuenca del Papaloapa o en el Istmo, en fin, con todo gusto, incluyendo también la zona mazateca o la Sierra Sur, la Sierra Norte, están en la mejor disposición de hacernos llegar su sugerencia y con todo gusto nosotros vamos para realizar estos foros. Esta es la invitación y así es de que, pues quienes conformamos ya 11 organizaciones, este Frente Estatal en Defensa de los Derechos de los Periodistas en el Estado de Oaxaca con rumbo a lo de la ley, a la aprobación de la ley de periodistas, de protección de periodistas en el Estado de Oaxaca, este es nuestro mensaje. Y lo hago por los correos electrónicos, los mensajes en WhatsApp y en Messenger que me han hecho el favor de llegar preguntándome del por qué se habían pensado en estos lugares nada más. Está abierto, compañeros y compañeras. La invitación está abierta. Apóyenos también y nosotros, con todo gusto, vamos al lugar que ustedes nos indiquen. Gracias por su atención y nos mantenemos en contacto.